Hola, ¿qué tal a todos? Este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 7 de marzo. Iniciamos la semana con altas temperaturas, esto debido a un anticiclón que cubre toda la península. Esto generará baja probabilidad de lluvias en el centro y sur de Quintana Roo y para el resto de la península no se esperan lluvias. Las temperaturas máximas estarán oscilando en rangos entre los 33 y 37 grados celsius en los estados de Yucatán y Campeche, con sensación térmica superando los 45 grados. Y en Quintana Roo las temperaturas estarán entre los 31 y 35 grados celsius. El componente de los vientos será este sureste con rachas entre los 35 y 45 kilómetros por hora en el literal costero. Tome sus precauciones hasta luego.